Hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos y bienvenidas a un video más. Si eres nuevo pasando por mi canal, te invito a que te suscribas para que seas mi amiga porque hoy tenemos un video súper bueno, chicas. Vamos a estar probando el nuevo bronzer de la marca de YSL. Después de que yo probé esta paletita, chicas, me quedé picada con esta marca porque esta paletita o este mini clutch es divino. Así que vi que salió un bronzer de esta marca y aquí lo tenemos. Hoy lo vamos a probar. Miren, así se ve el empaque. Uy, está, se siente de muy buena calidad. Miren, es café a diferencia de su paletita. El empaque del mini clutch es negro y un poquito más altito que este. Este es café y es un poquito más cuadrado. Este bronzer se llama All Hours Hyper Bronze. Yo estuve escogiendo el color número 2, que es el color Dune. Aquí les pongo el nombre porque no sé si lo estoy pronunciando bien. Uf, uf, uf. Estas, chicas, se miran bien bonito, como pueden ver. Se va cerrando poco a poco. Y también vamos a estar probando este nuevo rubor de la marca de Dior, que es de la línea Rosy Glow en el color Pink Lilac. Oh, my God, you guys. Miren ese color tan más hermoso. También le voy a hacer un video a este rubor comparándolo con el color rosita para ver si necesitas los dos. O si ya tienes este rosita, pues no necesitas comprar este. Pero en este video vamos a probar estos dos productos de acá. Bueno, vamos a comenzar con el bronzer, chicas. Como ven, mi cara está súper flat, nada más tengo mis sombras, mis pestañas súper bonitas. Y vamos a ver qué tal si miras este bronzer. No tiene ningún aroma por si a ti te molestan los aromas. Dejen probar. Dejen sentir la textura. Así se ve. Uy, se siente súper suavecito, chicas. Entonces, miren, así se ve ese color Dune. Y vamos a empezar. Agarré mi brocha, que nunca me falla, que está súper viejita, pero esta es mi brocha favorita para aplicar mi bronzer, así que... Así que lo voy a aplicar. Las acerco más. Como pueden ver por acá, mi background es un poquito distinto porque estoy arreglando mi cuarto. No puedo esperar para terminarlo. Pero ahorita tengo un reguero por todas partes. Bueno, vamos a comenzar, chicas. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tenemos el bronceador. Se ve muy sutil, se ve muy diferente a todos los bronceadores que yo tengo. Me recuerda un poco a los bronceadores de la marca de Padmograt, a este de acá, porque tiene un terminado así bien suavecito, bien silky, como bien smooth. Me recuerda mucho a este de acá de Padmograt, porque la fórmula no es polvosa. No se siente como polvo, porque como pudieron ver cuando lo estaba aplicando, la fórmula no es bien polvosa. Y cuando lo aplicas se ve súper suavecito. Los colores siento que corren un poquito claros, porque eso es el color número dos. Y como pudieron ver, estuve reaplicando muchas veces para poder obtener la intensidad que a mí me gusta, ¿no? Me gusta mucho, chicos. Mira, bien elegante este polvo, bien suavecito. Miren qué bonito se ve en cámara. Y en persona también se ve muy lindo. Lo que me gusta es el color, porque siento que no se mira así como que tienes mucho bronceador, sino como un bronceado muy sutil, muy elegante. Me gustó bastante la fórmula. No esperaba menos para hacer YSL. Pero pues no porque las marcas sean bien caras, te van a garantizar que van a ser buenos los productos. Este producto hasta ahorita sí me está gustando. El color no es muy cálido, tampoco es muy frío. Siento que es perfecto para mi tono de piel. Me está encantando. Bueno, chicas, nos vamos a mover ahora al rubor de Dior. Y este es una adición a su línea Rosy Glow. Este es en el color Pink Lilac. Se ve, es un color moradito, como lila. Y miren, ahí lo tienen. Se ve súper bello ese rubor. Aquí lo tienen, chicas, cómo se ve de bonito ese color. Déjenme enseñarles cómo se ve en comparación del Rosy Glow. Este se ve más rosita y este más moradito. Pero como les digo, muy pronto les vamos a estarlos comparando. A ver cómo se miran los dos así, side by side, ¿no? Vamos a ver. Tiene un aroma muy placentero, pero yo no me recuerdo que los demás hayan traído aroma. Puede que esté mal. No tiene mucha pigmentación, pero a lo mejor porque es nuevo tengo que rasparle, rasparle. Tengo que hacerle bien duro con la brocha para poder obtener este color. Miren qué bonito es ese tono, chicas. Se ve un poco rosita, pero puedes ver como que tiene como un hint de moradito. Tienen un brillo. Y también tienen un brillito súper bonito, como pueden ver. Miren, sin rubor y con rubor. Es un aroma muy agradable. Dejémosle el rosita porque yo no me recuerdo que estos traían aroma. Tal vez sí, como que huele poquito. Muy ligerito porque el mío ya está viejito. Pero yo enseguida puedo notar la diferencia entre el rosita y este. Porque este es uno de mis rubores favoritos, el rosita. Miren, como pueden ver, cómo lo llevo ya. Y yo inmediatamente puedo sentir la diferencia. Yo desde cuando quería un rubor moradito, chicas. Pero también sé que no es para todo tipo de piel. Miren, ahí lo tienen, chicas. Qué hermoso se ve ese rubor, chicas. ¡Wow! ¡Oh, my God! Se ve divino. Tenemos otro ganador, chicas. El bronceador me ha encantado. Como no tienen una idea, siento que es muy distinto a los bronceadores que yo tengo. Porque la fórmula es muy suavecita, muy sutil, muy elegante. Este bronceador no es para todas. Porque si a ti te gustan los bronceadores que te dejan así una pigmentación muy fuerte, que te gusta verte bien, bien bronceada. Siento que esto no es para ti porque estos son más sutiles. Como que tienes que aplicar bastante para poder obtener un bronceado así más fuerte. Si eso es lo que andas buscando, a mí me encantó, chicas. Me gustó mucho la fórmula porque se siente súper suavecito en la piel. Se ve muy elegante. No se ve como una raya donde empezaste a aplicar el bronce. Se ve muy difuminadito, muy bonito, chicas. Me gustó bastante. Y este, y este rubor de Dior, chicas. A mí me encantan los rubores. Y este color está lindo. Yo siento que este color le va a quedar a muchos tonos de piel, chicas. Este rubor me encanta. Yo, miren, tengo no sé cuántos rubores. Creo que tengo cuatro yo de esta línea. Me hace falta el otro que lo tengo allá en el escritorio. Pero a mí me encantan estos rubores, chicas. Agárrense uno, por favor, en cualquier color. Este color que es el color cherry para ahorita, para el verano. Se ve lindo, chicas. El color rosita me fascina, chicas. El color rosewood me encanta. Y este también me ha gustado mucho. Todos estos me encantan, chicas. Me fascinan. Y bueno, espero les haya gustado este video, chicas. Si les gustó, ya saben, regálenme un like, por favor. Y espero que si tú eres nueva pasando por mi canal y no te has suscrito, te suscribas para que seas mi amiga. Y nos vemos en el próximo video muy pronto. Chao.